Tengo algo... No, no tengo nada. Vale, lo más caro... ...es esto. No, no tengo nada. Bueno. Verdad. Vale. Vale. Gracias por ver el video. ¡Vale! ¡Vale! Ahora sería el de distracción. No, distracción, discrepción. Perdón. ¡Vale! 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 El de los encantamientos sí que lo vamos a ir pasando al 100. ¡Vale! 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 Este sí. Gracias por ver el video. Pero no sé cuál es el más caro en este caso. Este sería el más caro. Este sería el más caro en este caso. Este sería el más caro. Este sería el más caro. Este sería el más caro de cabezas de palancas. Tendremos que dar con el orden correcto en el que hay que moverlas. Vale, primero... Primero zorro. Pues ha sido bastante fácil. Primero. 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 Se veía venir. Primero. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un moneda... Se nota poco la trampa, eh... ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahá! ¡No pasa nada! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Imagino que será el típico que les costó a esta gente muchísimo, rollo meses o algo así, ¿no? O años, incluso. Es que no he visto nada. Supongo que tiene su historia propia y todo propio, ¿o qué? No. 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 ¿Y al cargarlo? Pierdo Vale, o sea que Las pierdo Qué pena, tío Y ahora la pregunta del millón ¿El mod está traducido? Pues si está traducido No descarto Hola No descarto meterlo en En la lista de juegos por pasar Sí, pero, o sea, no No sería la primera vez que me encuentro Un mod que Está antiguamente, cuando jugaba antiguamente, claro A lo mejor no termine de estar ¿Sabes? También soy más de Fallout Que Que Elder Scrolls en ese aspecto Me encanta una buena Oh Oh Ay, no, 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 me cago en tu puta madre Y no he guardado A veces simplemente me gusta ver cómo arden Ah, vale Vale, menos mal que se ha guardado aquí Push No, que le falla el push ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Que le ha dado a un vago? Es hora de acabar con esto Muere Que alivio Vale Sigamos El pergamino debe de estar en la siguiente habitación ¿Sí? 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 Ahí está, sobre la mesa Claro, eso es lo que te estaba diciendo Que yo siempre he sido más de Fallout como tal Sí He recuperado el pergamino No sé ni cómo agradecerte todo lo que no sé Así que lo que es Según que lo eres Pues como no los conozco la gran mayoría O sea, yo voy aprendiendo y voy leyendo sobre la marcha Aquí está el pergamino Y aquí tienes algo por haberme echado una mano Por todo lo que has ayudado O sea, ahora Con 22 años Es con lo que estoy Me lo creo Me lo creo perfectamente Pues yo ya te digo No, no descarto darle una oportunidad Sobre todo si lo que me estás diciendo Bien